Centenares de guatemaltecos demandaron hoy la renuncia del presidente Jimmy Morales por supuestamente estar implicado en una financiación electoral ilícita. La denuncia fue realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, cuyo titular es el colombiano Iván Velásquez, a quien los manifestantes alabaron durante la jornada. Según el ente que es una dependencia de la ONU, el partido Frente de Convergencia Nacional, del que Morales era su secretario general, recibió fondos para la campaña presidencial que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. Ese delito está penado por la legislación guatemalteca con cárcel de entre 4 y 12 años inconmutables y una multa que va de los 27.000 a los 68.000 dólares. La solicitud del desafuero contra Morales ocurrió este viernes mientras el presidente se encontraba de viaje en Nueva York, donde se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Según el gobierno, en dicha reunión se habría hablado del trabajo que realiza la CICIC, ente que emitió la denuncia contra Morales, entre otros temas. El futuro del mandatario guatemalteco está en manos de la justicia, aunque la resolución final la debe adoptar el Congreso conforme a las recomendaciones de la Corte. La presidencia anunció que no será hasta este domingo por la noche cuando Morales dé un mensaje a la nación. La manifestación de hoy fue convocada por grupos sociales y, aunque no tuvo la cantidad de asistentes esperada, ya es la segunda movilización contra el mandatario en menos de tres días.